¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día a De aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos repasando algunos temas y como ya sabemos y como viene ocurriendo cada uno de estos jueves de hace más de cuatro meses, el coronavirus es el tema transversal. Lo vamos enfocando en cada análisis, en cada semana, en cada uno de los entrevistados de diferentes tipos de planos que está teniendo. Mucho en los últimos tiempos ha tenido que ver con la economía, con la reactivación de la economía, con la situación puntual de Mar del Plata que de pronto, y ya hace un tiempo, incluso desde el principio de la pandemia, se ha puesto como una especie de foco, Mar del Plata, Batán, el partido de General Porredón, por diversos motivos, pero no foco en el sentido sanitario, que de eso vamos a hablar hoy, sino foco en el sentido de la forma en la que se ha ido encarando a nivel municipal, desde decisiones propias incluso. Recordemos, por ejemplo, el primer paso que se ha tomado fue suspender las clases antes que el resto de los distritos, antes incluso que Provincia y Nación lo anunciase, el intento de Montenegro ya estaba tomando una decisión con respecto a la suspensión de clases bien al comienzo de la pandemia, todavía no había aislamiento, etc. De ahí hay más varias medidas, ¿no? El tema de los retenes, la forma en la cual se ha trabajado con respecto a esto, los controles internos y también la disposición que se ha tenido en varios muchos otros aspectos que fueron haciendo parte de una construcción que nos lleva hasta el día de hoy. En el marco donde las fases que marca la provincia pareciera que no se condicen mucho con la actividad que tiene Mar del Plata, es decir, Mar del Plata está en la famosa fase 4, en el marco de un distanciamiento, pero todavía enmarcado en la cuarentena. Y estamos con algunas actividades que superan incluso lo que se permite en esa fase 4, por supuesto, con sus protocolos y tratando de cuidar esto. En el medio de todo eso, y bien en el foco, bien mirando cómo se desarrolla este tipo de actividades que están por fuera de lo que sería la fase 4, no sé, actividades deportivas, por ejemplo, que se están dando, como el surf que se ha habilitado últimamente, la extensión horaria de los comercios, la prueba piloto famosa que hemos pasado en su momento con los comercios gastronómicos y también con los comercios en líneas generales, digo, fueron varios aspectos en los cuales Mar del Plata fue el foco y con algunas diferencias con respecto a la forma en la que se está estableciendo. Pero llegamos a una situación que dentro de los sanitarios lo permite, o lo permitía. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, toda vez que del jueves pasado, cuando hablábamos aquí en este programa, a este jueves la diferencia en cuanto a cantidad de casos es asombrosa. De pronto estábamos hablando de 10, 15 casos en un máximo que hemos tenido en los últimos tiempos a estar en casi 230 casos como tenemos al día de hoy, 228 creo, porque lamentablemente ha fallecido una mujer, una persona, un adulto mayor, integrante de ese geriátrico, que fue uno de los focos que aparecen ahora como nuevos casos, que se están dando. ¿En qué momento, y esta es una pregunta totalmente desde la situación ya casi de desconocimiento técnico, y por eso recurrimos también a conocer, a entender un poco más en este espacio con respecto a estas cuestiones sanitarias, epidemiológicas, en qué momento eso se convierte en circulación o no, porque ahí está la gran cuestión, incluso hubo una polémica con respecto al intendente de Villagesa, que dijo que Marta está circulando el virus, en Tandil también el intendente medio que dio a entender lo mismo, y la situación empieza a preocupar ya en esferas provinciales y nacionales, y por supuesto a nivel local donde se sigue de cerca. Bueno, ¿en qué momento está la circulación? Porque no, no hay circulación. ¿Qué significa esto? Masividad, que yo voy a un supermercado y no me voy a contagiar, porque uno ve que se van dando distintos focos en distintos lugares, y uno supone que esto no tiene que ver ni con un caso de una persona que vino del extranjero, ya no es, pero digo, hay nexos epidemiológicos directos. ¿Y los otros qué? Digo, estas son las preguntas que, más allá de una cuestión de buscar algún tipo de sombra, que no la veo y que no la hay, creo que se está trabajando muy bien, tanto a nivel sanitario como a nivel municipal, incluso provincial y nacional, más allá de las diferencias que pueda haber o no, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta qué punto esto, cómo debemos encararlo y de qué forma empezamos a entender estas cuestiones con respecto a la situación epidemiológica? Y por eso hoy vamos a hablar con quien está dando el parte ampliado todos los días, a nivel oficial, que es el doctor Juan Di Mateo, quien es referente del SAM, una de las personas que más está trabajando en el medio de esta pandemia, en el medio de esta situación de emergencia que está viviendo la ciudad, el país, el mundo, en definitiva, pero que aquí lo estamos focalizando y estamos viendo cómo tratarlo desde el nivel local. Así que, si les parece, vamos a conocer a nuestros auspiciantes y comenzamos con la entrevista. Tenedores 2, de Mar del Plata. Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata. Y como decíamos, previo a los auspicios, vamos a recibir, tenemos el gusto de poder saludar al doctor Juan Di Mateo, a quien le agradecemos desde ya por estos minutos, teniendo en cuenta la circunstancia, la emergencia que se está viviendo y la cantidad de horas de trabajo que es permanente, que seguramente tienen y que nos brinda estos minutos para poder dialogar. Doctor Di Mateo, ¿cómo le va? Nicolás Mondino, por acá. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, doctor? Yo no lo escucho bien, pero bueno, a ver si creo que por ahí podemos mejorar un poquito. Pero, bueno, la primera pregunta tiene que ver puntualmente, en líneas generales, digo, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en el marco de la emergencia? Supongo que, más allá de que ustedes son referentes, digamos, y plantean la cuestión de la situación de emergencia sanitaria permanentemente, haciendo el SAME, hay una situación que pasa cualquier tipo de expectativa en la previa. Digo, ¿cómo han encarado todas estas circunstancias y se les ha cambiado los planes, incluso siendo ustedes un sistema de emergencia? Sí, bueno, se viene trabajando intensamente, como bien decías, desde hace un poco más de cuatro meses, planificando un poco algo de lo cual no sabemos bien con lo que nos vamos a enfrentar, pero sí ir modificando un montón de cuestiones operativas que se van sucediendo día a día, sobre todo en la última semana con la contención o tratar de contener este nuevo brote que estamos atravesando en la ciudad. El trabajo es muy intenso, nosotros somos el brazo ejecutor de todo esto, o sea, cumplimos las directivas de los epidemiólogos, los infectólogos, somos, digamos, la parte operativa donde tenemos que hacer las tareas de traslado, de aislamiento, con un montón de cuestiones, más allá de que por el movimiento de la ciudad, que es un movimiento prácticamente normal, salvo las restricciones que existen desde que se hacen de público conocimiento, esto hace que el flujo vehicular haya aumentado en los últimos 60 días y tenemos la cifra habitual de incidentes en la vía pública. Con respecto, ahora vamos a puntualizar sobre lo que está pasando en la coyuntura y también preguntarle estas cuestiones que creo que muchos nos quedamos con algunas dudas, pero por desconocimiento, lo digo esto, no buscando ningún tipo de segundo mensaje o algo oculto, nada, simplemente por desconocimiento, quiero preguntarle cuándo circulación, cuándo no, pero eso en un ratito. Primero quiero preguntar sobre el SAME, en definitiva, porque supongo que más allá, insisto, de estar en la emergencia, se han tenido que preparar distinto. De pronto, estar en el frente de batalla, de una situación que desconocemos todos, porque el mundo entero todavía está viendo cómo resolver esta cuestión del coronavirus, ¿en qué han tenido de cambiar la planificación en cuanto ustedes tenían previsto previo a lo que era la pandemia? Y en cuanto a lo que es ahora, supongo el tema de equipamiento, el tema de ir vestidos de una forma específica para poder tratar con el protocolo COVID a personas, estar en frente de batalla, van y están con los pacientes de COVID directamente. ¿Cómo se trabajó con eso y cuánto ha cambiado la planificación que tenían? ¿Y ti, Mateo? Sí, esto obviamente ha cambiado rotundamente la manera de actuar de la operativa diaria, desde el inicio, tratando de, obviamente, capacitar a todo el personal que tenemos a cargo, brindarles el equipamiento necesario, cómo utilizar el equipamiento, porque a veces no es solamente contar con los mamelucos, contar con los barbijos, sino cómo incorporarlos, cómo a la actividad diaria, y sobre todo cómo retirar el equipamiento de protección personal, que por lo que vimos en la gran mayoría de los países, a nivel mundial, esto fue una de las causas principales de contagio del personal de salud. Se incluyó al personal, se consiguió el equipamiento y las directivas en realidad fueron cambiando poco a poco, semana a semana, acorde a lo que la Organización Mundial de la Salud nos iba anoticiando sobre la definición de casos, para quién teníamos que usar barbijos de determinadas características, si bien esto fue un poco dinámico, ya hace un mes más o menos que tenemos el mismo protocolo de actuación para todos estos casos. Se agregaron, hubo que agregar obviamente más cantidad de ambulancias y personal, porque hay diferentes operativos, esto arrancamos un poco allá por el mes de marzo, a partir del 9 de marzo donde se detectó el primer caso, donde hubo que hacer muchos operativos, tanto en el aeropuerto local, en el puerto, en las empresas que transportan gente en forma particular y en la terminal, con los repatriados, con los varados. Después surgieron el tema de comenzar los asopados, así que hubo que armar móviles para eso, para ayudar a los técnicos del laboratorio. O sea, toda una cuestión operativa que nos produjo en el movimiento habitual del SAME un cambio importante. Seguramente, digo, y en ese marco, ¿cuál es la situación actual? Porque uno ve, digamos, ya metiéndonos así un poco en coyuntura, digo, por esta zona está saliendo el nuevo parte y seguramente los números puedan variar o no, pero digo, de pronto, desde el jueves pasado que hacíamos este programa, a este jueves pasa de 10 casos que más o menos teníamos, más o menos, que veníamos teniendo como máximo a tener cerca de 230 casos, como amanecíamos esta mañana de jueves aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo se encara esta circunstancia? ¿Cómo lo están analizando ustedes este brote o estos focos que han aparecido? Sí, esta, la totalidad, como bien decías vos, de estos casos, que hoy tenemos a esta hora 228 casos activos en la ciudad, están todos relacionados de alguna manera con estos tres lugares principalmente, tanto el hospital, el hogar geriátrico y esta empresa pesquera. Así que a partir de ahí, obviamente, el trabajo de los epidemiólogos e infectólogos es muy intenso, tratando de, a partir del caso positivo que se detecta, aislar rápidamente a todos los contactos estrechos. Algunos se pueden aislar en su domicilio y otros por las características de la vivienda o la cantidad, por ser familia numerosa o diferentes variables que intervienen, son trasladados por ambulancias nuestras a los hoteles donde están dispuestos los municipios. Obviamente que el trabajo, como bien decías vos, en la última semana se ha intensificado un montón por la cantidad de casos y con el único objetivo de tratar de contener el brote. Y pregunto, y Mateo, en el marco de todo esto, a ver, vamos a entrar en el terreno, voy a hablar no como periodista sino también como ciudadano y que tiene ciertas inquietudes y también como todo el mundo, lógicamente, que tiene sus preguntas con respecto a no entender del todo algunas circunstancias, pero no entenderlo sinceramente, ¿no? Desde el lugar de la ignorancia, digo, planteo esta cuestión, no buscando otro fondo que quiero despejar cualquier duda con respecto a eso, digamos, ¿no? Pero para entenderlo mejor, uno supone que si de pronto hay, no sé, 30 casos en un hospital, esas 30 personas hasta que se les descubrió o se les dio el positivo, han pasado un tiempo probablemente con el virus y hayan circulado por la ciudad, ¿qué riesgo hay de que esas personas hayan contagiado a otras por fuera de lo que es un círculo cercano o por fuera de lo que pueda ser su situación epidemiológica puntual? Sí, bueno, esto es una cuestión muy particular. Se sabe que todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas del virus, pero se sabe que una persona, a partir de que empieza con los síntomas y en ese momento concurra a la consulta y se le realiza el hisopado, 48 horas previas puede haber estado asintomático y haber transmitido el virus. Por eso el trabajo epidemiológico no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que se puede determinar en una o dos horas de trabajo, sino que lleva a una investigación importante y sobre todo hay que contar con la responsabilidad y la buena voluntad y la colaboración de la persona infectada para decir en dónde, en los lugares que estuvo, con quién estuvo, ¿sí? Eso es muy importante para el epidemiólogo, para a partir de ese punto preciso, ese listado que se obtiene, empezar a hacer los aislamientos que corresponden. Pero más o menos la dinámica es esa, ¿no? O sea, la persona concurre con síntomas, se realiza el hisopado, alrededor de 12 o 24 horas está el resultado, depende de la cantidad de muestras que hayan ingresado ese día y posteriormente se comienza la investigación. Está bien. ¿Y cuándo empieza a ser circulación? Porque, digo, seguimos hablando de que no hay circulación en Mar del Plata, pero tenemos tres focos distintos, por más de que en algunos casos estén conectados, creo que hay algunos que no, todavía se está investigando el nexo epidemiológico, que ojalá se encuentre, así nos quedamos todos más tranquilos. Pero digo, ¿cuándo es circulación? ¿Cuándo podemos hablar de circulación? Porque si estamos viendo que tenemos el hospital Husay, tenemos un geriátrico, ahora aparentemente otro que está en investigación, una planta en el puerto y tenemos el SEMA también y un instituto de la visión, otro radiológico. Digo, ¿cuándo hablamos de circulación? Porque parecieran focos distintos más allá de que pueda tener alguna conexión entre ellos. Sí, en realidad creo que es una definición que a esta altura, digamos, no digo que poco importa, pero para la población en general, me parece que tenemos que ser claros en esto. O sea, uno empieza a hablar de transmisión comunitaria cuando uno encuentra diferentes focos por muchos lugares y no puede establecer el nexo epidemiológico. En estos casos, todo, según nos informan los epidemiólogos, todos de alguna manera están relacionados por uno u otro contacto estrecho. Pero más allá de eso, creo que el virus está circulando en la ciudad y lo más importante es la responsabilidad individual de saber que tenemos que no relajarnos en todas las medidas de prevención, que ya sabemos, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso del tapabocas, porque el virus va a circular, como bien decías anteriormente, uno no sabe cuándo la persona contagia, no necesariamente contagia el que lo vemos que está tosiendo, que está con fiebre. O sea, tenemos que extremar los cuidados y manejarnos como se maneja en todo el ámbito de los trabajadores de la salud, de tratar a toda persona como infectada, digamos, o portadora del virus hasta que se demuestre lo contrario. Así que creo que por ahí el tema de hablar de transmisión comunitaria o de circulación viral, creo que en esta circunstancia de tener un brote activo en la ciudad, uno tiene que tomar las mismas prevenciones. Perfecto, doctor. Me parece, además, le agradezco por la respuesta, porque ha sido muy claro. Uno está esperando cómo estas cuestiones. Ahora sí, yendo por ahí a otras cuestiones, ustedes seguramente hablarán con el intendente, lo asesorarán con respecto a las decisiones que está tomando. Estamos en una circunstancia que permite todavía tener esta apertura. Se está analizando la posibilidad de ir cerrando que sea algunas cuestiones. La ciudad está claramente en movimiento en casi todos sus aspectos. Por eso pregunto. Sí, en realidad, obviamente, insisto con lo que decía previamente, nosotros desde el examen somos el brazo ejecutor de todas las decisiones que se toman. Obviamente que también tenemos, a veces, nuestra participación. Pero esto es muy dinámico. El intendente está asesorado, obviamente, además de la Secretaría de Salud, por un grupo de infectólogos y epidemiólogos de la ciudad. Y creo que en función de cómo se van determinando la aparición de casos, la cantidad de casos y la actividad diaria, creo que a partir de ese punto y tomando un montón de variables es donde van a tomar la determinación, si seguir con la misma fase que se encuentra actualmente o empezar a retroceder o limitar alguna de las aperturas y de las posibilidades que se han dado en los últimos días. ¿Qué posibilidades hay de que esto se extienda? Creo que hay alrededor de mil personas que están aisladas en este momento. Sí, entre los tres lugares tenemos más o menos mil personas aisladas, la gran mayoría, obviamente, en sus domicilios. Y hay tres hoteles dispuestos por la Secretaría de Salud donde se encuentran los casos sospechosos hasta que se le da el resultado positivo o no del hisopado. Y los casos positivos que no pueden cumplir aislamiento en su domicilio y tienen que cumplir aislamiento estricto hasta el décimo día en el hotel. Seguro. Nos quedan algunos minutitos, dos o tres minutitos nada más. Le agradezco el tiempo. La verdad que sé que están trabajando muchísimo y le agradezco la diferencia, sinceramente, de Mateo, por estos minutos. Pero me parece que, más allá de las cuestiones y que uno pueda preguntar o no desde aquí a nivel periodístico, también hay una cuestión que me parece que es necesaria como medio de comunicación, sobre todo siendo un canal público como este, que es el tema de la prevención. Y me gustaría preguntarle por eso, digamos, que podamos, aquellos que nos estén viendo, tomar medidas. ¿Qué debemos hacer, digamos, más allá de lo que conocemos, digamos, el tema del alcohol en gel, el tema... Digo, ¿cuál es la forma que mejor podamos evitar contagiar? Digo, ¿cómo circula el virus? Uno dice, bueno, el virus está por ahí, sí, en Mar del Plata está, evidentemente. Bueno, ¿cómo hacemos para no contagiarnos? No sé, en un supermercado, por ejemplo, que es el lugar donde vamos seguramente. Bueno, las medidas, si uno analiza la cantidad de contagios, o sea, en algún momento todos los contagiaros fallaron en alguna de esas tres medidas de prevención que se vienen repitiendo y ustedes las vienen divulgando, obviamente, desde hace más de cuatro meses, ¿no? El tema del distanciamiento. Sabemos que el virus es un virus pesado, o sea, que no es que anda volando por el aire y que yo entro a un lugar amplio y me voy a contagiar por solo el hecho de respirar en ese ambiente, sino que es un virus que, más allá de los dos metros, el virus cae. Entonces, la importancia del distanciamiento es casi primordial. Después, el lavado de manos. El virus se deposita en superficie. Por lo tanto, yo, si voy a un lugar público, como puede ser, no sé, a un supermercado, y vuelvo a un domicilio y no me lavo correctamente las manos, tengo altas chances, si ese producto fue manipulado por alguien portador del virus, que yo me contagie al llevarme la mano a la cara, al llevarme la mano a la boca. Y, por otro lado, el uso del barrijo. Con el uso del barrijo, del tapabocas, correctamente colocado, recordamos que tiene que cubrir la nariz, la boca, hasta el mentón, ¿sí? Yo estoy protegiendo a la otra persona, si yo soy portador del virus, justamente de no emitir las micro gotas de saliva y poder contagiarlo. En alrededor de esas tres medidas fundamentales es donde hay que hacer hincapié en la prevención. Y, obviamente, el tema de las reuniones sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que en ambientes cerrados, ¿sí? Sobre todo de un tamaño un poco reducido, las posibilidades de que yo esté más en contacto con otra persona aumentan, y aumenta exponencialmente la posibilidad de contagio. Entonces, son las tres medidas que hablamos, el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, y por ahora las reuniones sociales, obviamente sabemos que están prohibidas. Y no hablamos de reuniones sociales, ir a un cumpleaños, sino las reuniones sociales incluso familiares. Ha habido muchos casos en los últimos días, sobre todo relacionados con algunos de estos casos, tanto de la pesquera, de un montón de situaciones, que ha habido reuniones familiares de 10, 12, 15 personas, entonces, obviamente, que los contactos estrechos aumentan y la posibilidad de contagio aún más. Seguro. La verdad que es muy interesante, insisto en el agradecimiento, porque nos ha explicado lo de la circulación, nos ha explicado esta cuestión de, había mucha duda con respecto de por qué pudiera tomar un café y no puedo juntarme con dos amigos a comer en casa, digamos, ¿no? Y bueno, esta es la cuestión, ¿no? El tema de los ambientes cerrados también cambia mucho la perspectiva. Exactamente, sí. Creo que si cumplimos estrictamente los protocolos, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos protocolos de actuación, cuando vamos a buscar a un paciente, cuando vamos a abordar a un paciente, los protocolos están, las medidas de prevención están dadas, el equipamiento está dado, pero si yo en algún momento me distraigo, me relajo en el cumplimiento de eso, yo sé que tengo altas chances de contagiarme. Entonces, en lo individual, y esto, repitiendo un poco lo que hablábamos previamente, juega un papel muy importante la responsabilidad de cada uno en cómo nos manejamos. Gracias por estos minutos, Mateo. Ha sido muy amable. Gracias a vos, Nicolás. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Juan Di Mateo, titular del SAME. Si le parece, vamos a ir a una breve pausa, quédese que ya volvemos con la economía. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo ideal sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua... Este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OCE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OCE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los barclatenses tenemos agua y cloacas. Pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4.135. Poyetos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. El segundo bloque. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de economía con el licenciado Roberto Manuel Ortea. Pero en el día de hoy lo vamos a hacer vía telecomunicación, vía Skype en este caso. ¿Cómo andás Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, Roberto. Acá estamos trabajando, perdón, hoy tuvimos un inconveniente. Ningún problema trabajando esta tarde como siempre, ahí prestando atención a cada una de las tareas y los trabajos que tienen que ver con lo tuyo. Y tiene que ver con una situación socioeconómica que en este caso va a puntualizar sobre la inflación, Roberto. Claro, mira, la inflación, ayer el INDEC publicó el dato de inflación del mes de junio, fue un dato mixto, si uno quiere mirarlo desde la economía, no es ni bueno ni malo. A ver, vamos por la parte buena. Es el sexto mes consecutivo que la inflación anualizada viene bajando. ¿Está bien? Del pico del 54% de diciembre del 2019, en este momento anualizada tenemos 42.8. ¿Está bien? Lo cual sistemáticamente ha venido bajando la inflación. ¿Qué es bueno desde este punto de vista? Uno de los grandes componentes que tiene la inflación es la inercia. Entonces, si la inflación viene bajando, eso genera que uno va pensando de que puede bajar para adelante y acomoda las expectativas a la baja. Y eso es bueno. Ahora, si lo miramos en el cortísimo plazo, la inflación dio 2,2 y rompió esa inercia también que venía para abajo con los índices mensuales. Los últimos dos meses habían dado el 1,5%, este era el 2,2%, por lo cual empieza también a notarse algunos problemas de fondo que hay en la inflación. Por ejemplo, a pesar de la recesión que hay y de que no podemos salir a comprar nada, se está volcando en el mercado, por la necesidad que tiene el gobierno que no está recaudando, un montón de dinero que en algún momento va a tener impacto inflacionario. Bueno, esto puede ser una de las causas. Después, la segunda de las causas es, si lo miramos desagregado el índice, los lugares donde se empezaron a abrir, por ejemplo, casas de ropa o cosas por el estilo, le han puesto un markup más alto a los precios porque venían retrasando, digamos, aumentos. Por ejemplo, prendas de vestir aumentó el 7% en el mes, lo cual, digamos, es muy por arriba de este 2% que están marcando. Por lo cual, como dije al principio, es un número mixto porque tiene algunas cosas que las podemos mirar como positivas. La inflación anualizada viene bajando, pero hay cuestiones, digamos, que uno si empieza a mirar el índice desde algo, digamos, más puntualizado, empezamos a ver cosas de que todo esto que venimos diciendo, de que el impacto inflacionario va a venir en el segundo semestre, se empieza a notar, por lo cual hay que tener precaución, digamos, en lo que estamos viendo de inflación, porque todavía estamos con mucha gente encerrada, sobre todo en el AMBA, y que es donde más impacta la inflación, donde más, digamos, hay comercio, porque hay más gente en Argentina, y eso todavía la gente no puede estar comprando, y porque hay cuestiones estructurales como la cantidad de moneda que ha puesto el gobierno en la calle, que es muy probable que en los próximos meses se empiece a trasladar a precios. Seguro. Bueno, y cómo viene el desarrollo, digo, en cuanto a lo que es la evolución de la inflación, porque cuando se mencionaba el número, hablar de esta situación, de alrededor del 2%, se especulaba antes, después se conoció el número real, digamos, en definitiva, digo, tampoco termina siendo tan impactante como antes, digo, un poco lo explicabas recién, pero digo, en la evolución, ¿es favorable esto? ¿Uno puede tener una buena perspectiva de cara a lo que viene? Mirá, lo que casi todos los analistas están planteando, y yo comparto, es que la inflación anualizada en diciembre de 2020, es decir, dentro de seis meses, va a rondar más o menos el 40%, ¿está bien? Tomando supuestos de que en el segundo semestre se va a empezar a abrir la economía, tomando supuestos de que eso implica, digamos, más circulación de gente en la calle y más posibilidad, digamos, de hacer compras. Si uno mira de que en los primeros seis meses hubo un 13.3% de inflación, desde diciembre hasta hoy, la consecuencia es que se va a acelerar la inflación en el segundo semestre. ¿Está bien? Esto probablemente lo veamos. En números que van a estar más cercanos entre al 3 o al 3,5% en los próximos meses. La pregunta que uno sí tiene que hacer, porque ya este año, desde el punto de vista económico, está muy jugado, y eso implica también la variedad inflacionaria, es qué va a hacer el gobierno con todo el paquete de pesos que ha puesto en la calle en estos últimos meses. Para que ustedes tengan una idea, el Banco Central aumentó la base monetaria en 1.2 billones de dólares, de pesos, perdón. ¿Está bien? Entonces aumentó la cantidad de moneda. Gran parte la absorbió con Lelix y otra parte está en la base. ¿Qué va a hacer con toda esa plata? Es lo que va a definir qué va a pasar más en el 2021 que en el 2020. ¿Sirvió la pandemia para frenar un poco la escalada inflacionaria? Digamos, si vamos a la comparativa, 40% es una enormidad, es un despropósito para cualquier país, pero sin embargo en relación al año anterior, por lo menos mejora un poco. Gran parte se lo debemos a la pandemia porque no podemos salir a comprar cosas, pero también considerá que en este momento tenemos cepo cambiario, tenemos precios máximos, tenemos todas las tarifas congeladas, tenemos los alquileres congelados, pero todo eso implica que tendría que bajar la inflación. Le dio más margen, aparte de la pandemia, porque cortó la inercia. Bueno, para adelante, vuelvo a repetir, el segundo semestre va a ser con una inflación más alta que la del primer semestre y lo que hay que pensar es qué es lo que va a pasar en el 2021 cuando el gobierno tenga que tomar decisiones en serio sobre qué va a hacer con toda la cantidad de moneda que puso en el mercado y que eso va a tener algún impacto inflacional. Gracias Roberto, hasta la semana que viene, un abrazo. Un abrazo para vos. El licenciado Roberto Manuel Ortea y la economía, nosotros ahora no tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde cada juez vamos a estar repasando cada uno de los temas, así que si les parece, los invito para el próximo jueves en otra emisión del día de hoy. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE, El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros